Buenas tardes, amigos y amigas de las mil caras. Antes de nada, quiero desearos un feliz año 2022, que acaba de empezar. Y bueno, yo llevo haciendo vídeos muchísimo tiempo y siempre hay alguien que me dice tú es que estás muy bien, es que a ti no te pasa nada, es que... este tipo de cosas. Y estoy de acuerdo en la primera de las dos, sí, estoy muy bien. Estoy muy bien porque tengo la suerte de que mis síntomas quizás no son excesivamente severos y tengo la suerte de que he ido aprendiendo a vivir bien con aquellas cosas que me pasan. Entonces, y sí, que no me pasa nada no es del todo cierto. Y eso es de lo que os voy a hablar hoy, de los síntomas que yo tengo actualmente relacionados con la esclerosis múltiple. Aquellas cosas que me pasan todos los días, todas las semanas, depende. Y con esto, quiero que conozcáis un poquito más de mí, de mi esclerosis múltiple, que aunque siempre en los vídeos relaciono de lo que hablo con lo que a mí me pasa, que muchas veces es similar, pero bueno, hoy voy a hablar específicamente de mis síntomas actuales de esclerosis múltiple. Bueno, mira, en primer lugar, el síntoma que a mí más me fastidia, a mí que más me incomoda y que por gran suerte no lo tengo todos los días. Y además últimamente, desde que estoy aquí en Medellín y eso parece como que me pasa menos, no sé si tenga que ver con que hay algo más de sol o con que el clima es más equilibrado. No lo sé, no lo sé. Y es el dolor. Es el dolor que yo entiendo que es dolor neuropático. Es un dolor en las piernas. A mí me pasan las piernas. Supongo que puede pasar más sitio, pero las piernas. Es un dolor como muy intenso, pero es como si te doliesen los huesos por dentro. Como si te hubiesen metido hielo dentro de... Eso va relacionado con el síndrome de piernas inquietas, a veces. Si no es el síndrome como tal, son los síntomas similares, ¿no? Y es decir, que tengas que mover las piernas porque parece que es el único alivio instantáneo del momento que tienes para ese dolor. ¿Y qué ocurre? Que esto no me ocurre durante el día normalmente. No, normalmente me ocurre al final del día, al anochecer. Casi siempre cuando pasa, que no es todos los días, ya os digo por gran suerte, es al acostarte, al relajarte, si a última hora uno se relaja y ve un poco de televisión o lo que sea, o leo, o a la hora de ir a... Cuando uno intenta dormir. Y ahí es cuando viene desesperación, porque es el dolor, pero es que además uno no consigue dormir. Entonces, ese es el síntoma, digamos, más fastidioso que yo tengo por lo molesto, lo doloroso y por lo que influye en la calidad del sueño. Bueno, además de eso, tampoco me pasa todos los días, por eso digo que soy afortunado. Bueno, hay días que me pasa y tardo en darme cuenta, si no es demasiado claro. Es el tema de la fatiga. Vosotros sabéis que la fatiga es uno de los principales síntomas asociados a la mayoría de la gente que tenemos esclerosis múltiple. Bueno, pues a mí por suerte no me pasa todos los días. Pero hay muchos días, por la mañana no me suele dar. Normalmente, algún día sí, pero no me suele dar. Pero hay algunos días que a mitad de tarde o así, de repente uno se nota como... Sí, o sea, como si no pudieses más. Como si tu vida, tu día estuviese ya completamente terminado, porque tu energía se ha quedado... Es como cuando el teléfono se está quedando casi sin batería, que baja hasta la luz. Pues así, así, ¿no? Ese sería otro de los síntomas. Hay algo que es muy importante. Claro, tú no lo notas, porque yo cuando hago los vídeos, corto las veces que hace falta, cada vez que me equivoco, así, ¿no? Pero yo sí noto de un tiempo a esta parte, de unos años a esta parte, una cierta pérdida a nivel cognitivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a veces se me olvidan cosas, muchas, más allá de lo que podría ser normal en una persona de mi edad, digamos, ¿no? A veces me faltan las palabras, cuando tengo que hacer un esfuerzo mental, pensar en algo, un trabajo mental o tal, me agoto, me aturdo, me quedo ahí un poco, ¿no? Y como que eso provoca rechazo, de repente te empieza a doler la cabeza solo por pensar que tienes que diseñar la lista de la compra. No estoy hablando de física cuántica, no, no, no. Cosas sencillas del día a día. Más síntomas, más cosas que me pasan. Que claro, tú me ves aquí, como dices, estás muy bien, todo eso. Por su gran suerte, no tengo problemas en el habla normalmente. Si sigues mis vídeos de hace tiempo, sí verás que en alguno de ellos, en algún momento parece que estuviera borracho. No, y no, 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 no bebo para hacer vídeos, no. Entonces, soy, esto es así, mi, ese natural. Entonces, tengo parestesias, tipo hormigueo, dolorcillos, molestias. Por ejemplo, en este preciso instante que estamos hablando, lo que pasa que yo he aprendido a vivir con ello. No me, no me, no me incapacita, no me estropea, digamos, mi día de mi que hacer. Pero ahora mismo, en este momento tengo, mira, esta palma, esta parte de la mano, el canto, digamos, no sé cómo llamarlo, esto, dedo meñique y tal, está frío, está como con hormigueo. Y mis pies, especialmente en este momento el pie izquierdo, están congelados, como congelado por dentro. Y tengo una cierta molestia en las piernas. De manera que, si ves, cuando hago vídeos de pie como hoy, me estoy moviendo, que parece que estoy calentando para jugar a un partido de básquet. Pero no, no, no es eso. Es que si me quedo quieto, me duele más. Entonces, es un poco similar a lo de por la noche, pero esto no es ese dolor, por suerte. Pero estoy molesto, ¿no? Y tengo eso. Y esa sensación de frío, de a veces de hormigueo, así. Eso lo tengo prácticamente a diario. Uno está sentado en una mesa con otras personas hablando y porque tu cuerpo ya se ha acostumbrado, porque el cuerpo es muy sabio para muchas cosas, ¿no? Pero si no, si la otra persona que está a mi lado tuviese las molestias que yo estoy teniendo en ese momento, no creo ni que quisiese quedarse en esa conversación, porque es muy desagradable algunas veces. ¿Qué más me pasa? Algunas veces también tengo espasmos. ¿Espasmos esto que te hace? Especialmente, a mí casi todo me afecta a las piernas, a las extremidades inferiores. Casi todo. Y algunas veces tengo espasmos. Según este sentado tal, como que la pierna, ¿no? Incluso alguna vez por la noche parece cuando uno se relaja un poco, esto me parece que se llama clonus o algo así. Algún día, algún día quiero hacer un vídeo específicamente sobre eso, porque sé que es muy importante y sé que está muy asociado a los síntomas de la asquerosis múltiple. Entonces, eso también me pasa. Y a veces es un poco molesto, porque a veces tienes una sacudida que es completamente involuntaria. Y bueno, si es en tu cama o en tu sofá, cuando estás tú solo y así, pues bien. Pero imagínate que estás en un sitio social, que tienes una persona cerca, ¿no? Y le metes una patada. Y dices, no, es por la distancia de seguridad o algo así. No, es verdad. Por eso digo que yo voy aprendiendo, he ido aprendiendo a convivir con todo esto. Y todo lo que al principio le daba muchísima importancia, y prácticamente estaba deseando ir al hospital a urgencias, a decir, ¡ah! Ahora sé que son síntomas, que son síntomas o secuelas o así, de mi asquerosis múltiple, y que lo tengo prácticamente a diario. Bueno, algún síntoma más. Es que hay alguno más todavía. Mirad, yo recuerdo cuando a mí se me empezó a manifestar la asquerosis múltiple, tuve un problema de neuritis óptica y así, que creo que muchísimas personas con asquerosis lo hemos tenido en algún momento, porque es una de las cosas más habituales, ¿no? Y, bueno, pese a que aquello se pasó después de muchos meses, ¿eh? No creas tú que... Y tal, todavía me pasa que cuando enfoco, sobre todo si tengo... Imagínese, ¿no? Que uno tiene que estar... Vamos a poner algo... ¡Ay! Se me ocurre un ejemplo genial. Un partido de tenis, ¿no? Pelota. Ese... Que tienes que estar... Eso a mí me acaba mareando, me acaba abdurdiendo. Sí. Porque ese barrido continuo... De hecho, yo estuve los primeros años, después de mi primera manifestación de escuelosis múltiple, yo apenas leía. Siempre me ha gustado mucho leer. Pues dejé de leer prácticamente tal, porque el hecho de leer un libro, un libro normal en formato papel, ese barrido, ese movimiento de los ojos así, eso me mareaba muchísimo. A día de hoy es muchísimo menos, pero todavía me pasa. Y... Y... Me hace mucha gracia cuando leo por ahí... ¡No! ¡Cero estrés! Claro, no te fastidia cero estrés. Y si uno tiene un hijo, tiene un trabajo, tiene una familia, tiene que pagar la hipoteca de la casa... Tiene una vida. Vamos a... En resumen, ¿no? Si uno tiene una vida, ¿cómo se vive esto de cero estrés? Y cuando uno tiene que ir a una cita médica y resulta que iba a venir un taxi, por ejemplo, a buscarle, y el taxi no llega, y va a llegar tarde, y va a perder la cita, que ya no se la dan hasta dentro de un año, bla, 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 bla... Me estoy acelerando conscientemente. Entonces, hay situaciones en la vida en las que inevitablemente tenemos el estrés, que es una reacción lógica del organismo también, ¿no? ¿Qué pasa? A mí, las situaciones de estrés, por eso renuncié a mi antiguo trabajo y así, porque tenía mucha responsabilidad, las situaciones de estrés me provocan aturdimiento, me provocan como bloqueo, como que de repente todo se me quedase blanco y me dificulta muchísimo reaccionar, eso me pasa a veces, ¿no? Y bueno, más o menos esta es mi vida. Quiero comentaros un último síntoma que me pasa a día de hoy y quiero deciros que es probable que me pase alguna cosa más, pero con esto que os digo del tema cognitivo, pues en este momento es probable que no lo recuerde. ¿Por qué? Porque se me olvidan cosas. Sí, y a veces cosas muy sencillas. Creo que he hecho, bueno, de casi todo esto hay vídeos hechos, más pormenorizados, ¿no? Pero yo lo que quiero hablaros es de a día de hoy cuáles son mis síntomas. Y otro de ellos, que ese es uno de los que más me costó aceptar, son los cambios de humor. Y he aprendido por suerte a gestionar esto lo mejor que puedo. Pero eso no quita que haya veces que una cosa absolutamente insignificante me provoque como un malestar, como... Lo que pasa es que he aprendido a no reaccionar, a contar hasta cinco antes de decir ¡Joder, estoy harto! Es decir, que tengo todo esto, pero hago una vida bastante normal. Bueno, mi vida es bonita y es un poco especial, pero bastante normal de lo que se entiende. Porque hay ayudas, tratamientos para casi todo, tratamientos médicos y hay cosas que uno puede ir haciendo. Por ejemplo, yo el tema emocional, bueno, es a lo que me dedico o soy experto en eso, entonces, bueno, pues más o menos me he ido autogestionando, ¿no? y... pero son cosas que uno puede ir poniendo solución. Así que... Nada, nada más que decir por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Feliz año 2022. Hasta pronto. Chao. 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 ¡Gracias!